Hola amigas y amigos que tal están hoy les traigo una receta milagrosa que se va a hacer con el queso de requetón, el aceite de lino y las semillitas de lino como tal. Pero antes quiero decirles quien fue la que descubrió esta cura milagrosa, la realizaba la doctora Johanna Burding, ella murió en el 2003 de 95 años de edad, fue propuesta seis veces para el premio nobel de medicina, lo que esto significa que ella tenía valiosos logros en la medicina. Se tomaba en consideración sus trabajos sobre la salud. Bueno, dicen que, bueno, muchas personas decían que era una santa porque ella ya les digo que curaba enfermedades como es el cáncer. Curó a muchos enfermos terminales, incluso pacientes que los consideraban ya intratables, que los mandaban ya para la casa, ella curaba diferentes y raros casos de cáncer. Lo hacía de una forma económica, rápida y fácilmente de forma permanente. Utilizaba ingredientes no tóxicos, que no producía ningún efecto secundario y su tratamiento reforzaba la salud de sus pacientes. Las armas secretas de esta doctora simplemente eran el queso, de quesón, que es un queso batido de textura untuosa y blanca y de un sabor, un poquito ácido, de un aroma fresco y su sabor, como les digo, es ligeramente ácido. Se elaboraba con leche de vaca y tiene un contenido medio de calorías, ejemplo, 80 gramos, que aportan 38 o 91 calorías. Se emplea mucho este queso en la cocina alemana, en Austria, en Países Bajos, en Europa Central, en Polonia y en Rusia. Junto con este queso, utilizaba el aceite de semillas de lino ecológico. Sus hallazgos se publicaron por primera vez en el 1950, pero todavía está censurado en muchos países. Causas principales de esto, de estas enfermedades, ya saben que es las cosas tóxicas y la desnutrición y las personas sanas tienen en sangre unos niveles de oxígeno de entre 98 y 100, pero los pacientes con esta enfermedad generalmente solo muestran un nivel en torno a los 60. Entonces, el oxígeno se sustituye en la sangre de los pacientes enfermos en desechos, por ejemplo, como el dióxido de carbono. La falta de oxígeno causada por la acidosis lleva a la formación de tumores y células que se deben mutar para obtener su energía de los procesos de fermentación. Entonces, las células normales obtienen la energía del oxígeno de la respiración, pero las células privadas de oxígeno deben mutar para sobrevivir. Los desechos se acumulan en los tejidos causando efectos tóxicos, ya que entonces disminuye el oxígeno celular y el sistema inmunológico ya queda debilitado de tanto desecho en la sangre, porque no puede hacer frente a la eliminación de células enfermas, ¿verdad? Entonces, todo esto fue demostrado por el Dr. Otto, que también ganó el premio Nobel en el 1931. El secreto para vencer ese cáncer es el, ¿cómo se dice? El aliento vivificador que se llama oxígeno, ¿eh? El verdadero truco consiste en conseguir que el oxígeno llegue a las células de los tejidos profundos y conseguir con ello que las células se nutran de nuevo. Ahí está la magia de esto. Bueno, entonces, chicos, la cura que realizaba la doctora, bueno, aparte de esta cura, ella tenía dos etapas en este tratamiento. La primera es un tratamiento natural, ¿eh? La mezcla que contiene altas cantidades de proteínas de azufre, que es esta mezcla del queso con el aceite de lino, tiene mucha cantidad de azufre y proporciona omega 3. Entonces, ella decía que teníamos, hay que evitar el aceite de pescado porque existe un alto riesgo de impurezas. Y este tratamiento, ¿eh? Se, es por vía oral. Pero en los casos más graves, ella lo aplicaba, ¿eh? El aceite de lino en forma de enema a esos pacientes, ¿eh? Que ya no podían suministrarlo por vía oral, pues mira, lo suministraba en forma de enemas. La siguiente etapa consistía en una dieta especial. Entonces, los resultados se observaban a los 90 días o a la semana. Pero hay que seguir durante seis meses con esta receta. Eh, se toma una sola vez al día, como mínimo, como les digo, vía oral. Se agita con una cuchara de madera o plástico, ¿eh? Nunca van a utilizar metal. Una taza de queso, ¿eh? Eh, puro y asegurarse de que no tenga leche, que se haya hecho con leche homogenizada. Y dos a cinco cucharadas de aceite de lino. Eh, recién molido. Usar agua para que sea más suave. Y el aceite de lino, este debe ser fresco, que esté en el frío, para que no se enrancie. Porque con facilidad este aceite se echa a perder, ¿eh? Entonces, eh, en esta mezcla es opcional echarle ajo, pimienta roja o un poco de champaño. Ella prohibía completamente el azúcar, endulzar con miel, evitar grasas, mantecas de cerdo, de tocino, no utilizar aderezos comerciales para ensaladas, no utilizar mayonesa, mantequilla o margarina. O sea, sumos, tomar sumos de verduras, zanahoria, apio, manzana, remolacha, remolacha roja. Todos los sumos naturales, sobre todo los ecológicos. Endulzar, como les dije, con miel, ¿eh? Y tomar una taza de té negro antes del mediodía y evitar los edulcorantes, inclusive el que está hecho con jarabe de maíz. Tres veces al día, una infusión de menta o rosa mosqueta o té de uva. Entonces, chicos, esta cura, algo importante, también evitar comer productos químicos, alimentos procesados, refrescos. Si tú no consigues este queso, otra opción es el queso de cabra. Es la mejor alternativa. Y si utilizas el queso que sea hecho con la leche homogenizada, puedes complementarlo con la vitamina C. El aceite debe estar protegido del aire, de la luz, del calor, procesado siempre en frío y ecológico. Se puede utilizar también en cápsula. A ver, les dije, y no sé si les comenté, que evitar a toda costa el pescado frito, ¿eh? Mejor al horno. A ver, algo más. Ah, las mujeres que no podían tener hijos, ellas les suministraba, pues, aceite de lino, ¿eh? Que no podían quedar embarazadas, y ella, pues, utilizaba el aceite de lino. Simplemente, esta mezcla, como les dije, es soluble en agua. Y como el cuerpo tiene agua, pues, ya va lleno de azufre para desintoxicar el cuerpo, las células, ¿eh? Y remover esas células muertas, desintoxicar todos esos desechos fuera, ¿eh? Entonces, simplemente, dos cucharadas de aceite y media taza de aceite de lino. Entonces, chicos, vamos a hacer este remedio natural de la doctora. A ver, yo le voy a agregar las semillas. Estas son las semillas de lino, pero ya ustedes lo pueden moler. Y queda así como una harina. Y es mucho mejor, ¿eh? Ya va cargado ya con... Con el lino molido. El queso, como les dije, si no pueden conseguir este, pues, igual el queso de cabra, ¿eh? Esto ya saben, para las personitas que estén enfermas y aunque no estén enfermas, esto, pues, se hace igual para las personas que estén sanas. Para desintoxicar las células. Entonces, aceite de lino ecológico, a ver, simplemente, dos cucharadas. O tres también puede ser, ¿eh? Me gusta tres. Porque este aceite es maravilloso. Y lo que nos va a traer es beneficio para la salud. Entonces, chicos, hacer esto, comprar ese vino, molerlo, comprarse el aceite. Si no pueden conseguir este queso, pues, el de cabra igual, ¿eh? Esto es salud. Lo pueden buscar en internet, la doctora Joana Rudin. Este descubrimiento de esa doctora ya ha sido fantástico. Yo le voy a echar otra cucharada. Este aceite mantenemos refrigerado para que no se echa a perder. Miren, chicos, simplemente esto, con esto ha curado esa doctora las personas. Ustedes dirán, ah, es porque estamos acostumbrados a los medicamentos, a los tóxicos y a todas esas cosas, ¿verdad? Así tan fácil. Ya saben, chicos. Comprarse el aceite, el queso, el quesón, o el de cabra, molerlo, un molinillo y ya está. Buscar en internet información de la doctora y hacerlo en casa. Bueno, hasta mi próximo video, ¿eh? Que estés bien. Adiós.